El día de hoy, el partido Movimiento Ciudadano anunció que Samuel García será el candidato de su partido para contender en las elecciones 2021 a la gobernatura de Nuevo León. El senador con licencia, polémico por sus comentarios en redes sociales, ahora competirá por el mandato de la entidad. Al respecto, el líder del partido calificó a García como un joven preparado y verdaderamente comprometido con Nuevo León, además de que no ha dejado de demostrar su valor para defender sus ideas. No tenemos duda de que es el mejor candidato para que Nuevo León recupere su lugar en el concierto nacional, el mejor para construir con corazón y con un proyecto de futuro, el mejor gobierno de la historia de Nuevo León, agregó el líder de Movimiento Ciudadano. Por su parte, Samuel García agradeció las palabras y dijo tener la camiseta bien puesta y que en Movimiento Ciudadano no salían con los rivales. Recordemos que desde que empezó como senador de la república tras el proceso electoral de 2018, Samuel García trabajó para posicionarse por la gobernatura de Nuevo León y ha sido el político que más invierte en redes sociales, además de que muchos de sus videos se han vuelto virales por actuaciones o expresiones machistas, misóginas, clasistas y discriminatorias. Pero bueno, déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. ¿Crees realmente que Samuel García pueda llegar a ser gobernador de Nuevo León? Solamente quiero recordarte que en este canal bien dijimos hace meses que Samuel García sería competidor en las próximas elecciones para la gobernatura de Nuevo León y cabe destacar que muchos nos comentaron que eso no sería así y que no creían que Samuel García llegaría tan lejos tachándonos de mentirosos. Pero bueno, aquí está, ahora vamos a ver qué es lo que dicen los ciudadanos. ¿Crees realmente que pueda ser gobernador? Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. Tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!